Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Estas son las noticias de Corrillos, bienvenidos La Fiscalía imputará este lunes al exgobernador Mauricio Aguilar por los presuntos delitos de contratos sin incumplimiento de requisitos formales Interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros Entre los hechos por los cuales debe responder Aguilar Hurtado se hallan varios contratos firmados durante la época de la pandemia del COVID-19 para lo cual su administración benefició a empresas fantasmas según denuncia que en su momento hiciera el entonces diputado Ferley Sierra La Contraloría General de la Nación también detectó 86 hallazgos fiscales durante la administración de Aguilar Hurtado por un monto de 3.700 millones de pesos Este ente de control también formuló cargos al exgobernador ya mencionado En el peaje La Gómez, troncal del Mantarena Medio, a la altura del municipio de Sabana de Torres Comunidades permanecen en una protesta pacífica en respuesta a la falta de soluciones a las problemáticas relacionadas con el proyecto Río Grande Encabezado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el contratista Consorcio Ortiz Los manifestantes exigen la intervención del Gobierno Nacional para resolver los inconvenientes que según ellos están afectando gravemente a la región Como medida de presión, los manifestantes decidieron levantar las talanqueras en el peaje de La Gómez Uno de los puntos críticos del conflicto es en un intento de captar la atención de las autoridades La inconformidad también se extiende al impacto ambiental de las obras Un tema que, según los manifestantes, no han recibido la atención necesaria por parte de las autoridades competentes Hoy, desde las cuatro y media de la mañana, nos encontramos acá para manifestar y decir que estamos cansados de esos atropellos de que no quieran contratar mano de obra, de que no quieran llegar a un acuerdo ahí en La Gómez para que hagan un intercambiador, una glorieta, algo que no dejen olvido nuestro territorio Anuncian inversión de 80 mil millones para terminar la variante de San Gil Santander El senador Gustavo Monero confirmó que el Ministerio de Transporte invertirá 80 mil millones de pesos para terminar de construir la variante de San Gil Santander Esta obra es considerada clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad entre la capital del departamento y Bogotá La variante de San Gil hasta la fecha ha avanzado en solo 4.3 de los 9.6 kilómetros previstos Con esta nueva asignación de recursos, se espera que la obra cuyo contratista es la empresa Concai S.A. avance significativamente evitando así que se convierta en un elefante blanco, como lo ha dicho la vereduría de la Cámara de Comercio Dos jóvenes de 20 años, identificados como Brigitte Tatiana Restrepo y André Felipe Luna fueron asesinados a tiros en plena vía pública cuando se movilizaban en una motocicleta La pareja fue atacada por desconocidos desde otra moto en el barrio Los Comuneros sector de una antigua base militar en Barranca Bermeja La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que André Felipe alcanzó a ser llevado a la clínica Magdalena pero llegó sin signos vitales, señaló la Policía Nacional aunque se desconocen los motivos del doble homicidio por este hecho, las autoridades adelantan acciones con las unidades de inteligencia, acción y vigilancia para ir tras los responsables del doble crimen En este sentido, debo informar que de acuerdo a las actividades de inteligencia de Policía Judicial el oxiso estaba indiciado por el delito de homicidio de igual manera, hace un mes aproximadamente habría salido del centro penitenciario Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar